...sobre que cuesta venir al casco viejo... ...y que no hay facilidades para llegar y comprar en el casco viejo... ...creo que no es así, creo que hay que ser más sensatos con lo que ponemos... ...y me gustaría decir que, por ejemplo, para venir a los bares... ...nunca ha habido ningún problema, la gente sigue viniendo a los bares... ...entonces creo que ese mismo tiempo nos cuesta lo mismo llegar a los bares... ...que llegar a las tiendas. La gente en general, es un debate delicado, lo entiendo... ...pero todos los cambios son difíciles... ...y yo veo a la clientela en general contenta... ...de no andar pendiente del niño que se me lo lleva a un coche... ...que vienen con su patinete y no sé, me parece que... ...yo creo que puede ser positivo. Bueno, para mí es un encanto, porque la verdad es que hasta ahora... ...teníamos bastantes problemas con todos los coches que pasan... ...además a una velocidad bastante importante por la carretera... ...por la calle en la que vivimos nosotros... ...y ahora pues se ha notado, es una gozada... ...abajas, no tienes el miedo de salir a la calle... ...y que pase un coche disparado... ...para mí está mucho mejor. ...y que se ha ayudado a la calle... ...y que se ha ayudado a la calle... ...en el casco viejo, entonces creo que podemos abrir un poco más las mentes... ...y todo lo que queramos... ...y como comerciante o como persona que tiene un comercio aquí en lo viejo... ...me parece que como ciudad tenemos que aspirar a hacer un barrio más bello... ...con la gente en la calle. Yo siempre he tenido dificultades para acceder a lo viejo... ...tanto antes como ahora... ...sí que es verdad que ahora tengo muchísimas más facilidades de acceder... ...pues no tengo que ir esquivando furgonetas... ...no tengo que ir esquivando coches... ...a la hora de comprar yo creo que tampoco hay... ...o sea, tanta diferencia... ...porque al final los vecinos y las vecinas del barrio seguimos comprando... ...aquí, que es de lo que se trata... ...y las gentes que vienen de fuera también pueden comprar... ...porque las vecinas tienen la capacidad de dar las matrículas de los clientes... ...para que se puedan acercar con sus coches a recoger las cosas que sean de peso. Pues es una campaña que no la entiendo... ...o sea, no la entiendo que los comerciantes del casco viejo estén dando más importancia... ...a la gente que pueda venir al casco viejo a comprar en coche... ...que a las vecinas y vecinos del casco viejo que compramos en las tiendas. ...aldezarreko biztilaguen entzat... ...etaldezarrean lan egiten duten comerciari entzat... ...la causa positiva a Izango de la Emendiquepe la aburrerá. Yo creo que nos augura un futuro bonito, amable y positivo. Pero creo que hay muchísimos factores que se dejan fuera de la ecuación... ...que tienen que ver, está el comercio online... ...están las grandes superficies que de hace 15 años aquí... ...han sido fomentadas donde la gente acude en vehículo privado... ...a hacer la compra, a ir al cine, a cenar, etcétera, etcétera... ...es un modelo de ocio que está fuera de los centros de las ciudades... ...que creo que también tiene su efecto en el pequeño comercio local... ...en el casco antiguo y también en los barrios de Iruña. Porque es que una ciudad no sería ciudad si no tendría casco viejo... ...y no tendría comercio, entonces tenemos que hacer un esfuerzo... ...para que los vecinos convivan mejor... ...que es lo que creo que está ocurriendo con esta amabilización... ...y que los demás sigamos comprando en el casco viejo... ...no creo que nos suponga muchísimo más esfuerzo, no lo creo... ...es cuestión de concienciarse. Soy vecina de Barañain y vengo a lo viejo igual que lo que venía antes... ...en la Villa Besa, hasta tengo que decir que la Villa Besa... ...me deja todavía en mejor ubicación... ...antes me dejaba en la Avenida del Ejército y ahora me deja justo en lo viejo... ...al lado de San Nicolás, o sea que estoy encantada. La no amabilización entre otras partes, por citar un ejemplo... ...es que tengamos la biblioteca en Mendebaldea... ...y es donde realmente ese cartel sí que sería necesario... ...el de te agradecemos el venir porque sabemos lo que cuesta venir... ...o algo así. Creo luego lo que me ha parecido muy mal es que no puedo entender... ...es que los comerciantes pequeños se hayan aliado con el corte inglés... ...cuando ellos ya tienen, se les ha regalado las cuatro calles de alrededor... ...han hecho un parking impresionante, no creo que tengan los mismos intereses... ...que las tiendas pequeñas, yo no sé quién les ha podido influir... ...pero me parece una campaña contraproducente. Entonces yo con esta campaña en un sentido me he sentido un poco atacada... ...atacada en el sentido de ver un cartel que dice... ...sabemos lo que te ha costado llegar, sí, pero es que siempre me ha costado llegar... ...y aún ni todo sigo viniendo, y aún ni todo quiero gastarme dinero en tu tienda... ...no me cierres la puerta. En vez de criticarnos a nosotros mismos, ayudémonos, comprémonos y crezcamos todos... ...tenemos un barrio maravilloso, vamos a poetijar, ¿no?